Muy buenas noches, Aetzol y Riondo, el último jefe de ETA y los otros dos presuntos etarras detenidos junto a él en el sur de Francia, ya están en París. Así es, un canal privado británico emite dentro de solo unos minutos un documental en el que muestra el suicidio asistido de un hombre con una grave enfermedad. Nunca antes se había emitido por televisión algo así y claro, la polémica ha saltado. Hoy conoceremos el caso de Marisa, una mujer que durante casi 20 años sufrió malos tratos de su marido. Ahora le han comunicado que ya ha salido de prisión tras pasar en la cárcel dos años y nueve meses. El último jefe de ETA, Aetzol y Riondo, y los otros dos presuntos etarras detenidos el lunes en el sur de Francia, ya están en París. Allí la jueza antiterrorista les va a interrogar en las próximas horas, pero como ya hizo Cherokee, ellos también han montado un numerito al forcejear con los policías cuando les subían al avión. Pues según acabamos de saber, la policía habría detenido en Vizcaya a una presunta etarra relacionada con la caída de la cúpula militar de la banda. En este ambiente, Interior ha reconocido que varios presos etarras han sido acercados hacia el País Vasco. Entre ellos están algunos de los más sanguinarios, pero que ya no apoyan a la banda y que han apostado por la política. Este tipo de acercamientos son habituales con los gobiernos tanto del PSOE como del Partido Popular. Tarde muy intensa en el Congreso donde se ha hablado de los vuelos de la CIA que pasaron en España con presos afganos. También del número de soldados en misiones fuera de España. Y allí nos vamos en directo con Lucía Gómez. En el Congreso esta tarde también ha habido un importante anuncio de la ministra. Gracias Lucía. Horas antes de todo esto en el Congreso ha habido sesión de control al gobierno y por supuesto la crisis y el paro han sido el centro del debate. Zapatero no se ha quedado callado y ha respondido a los golpes de Rajoy recordándole su falta de liderazgo en el PP. La crisis va a marcar un antes y un después en el mercado del automóvil. Algunos fabricantes creen que no hay espacio para tantas marcas y piensan que en unos años solo quedarán seis gigantes. Seis fabricantes que además tendrán que afrontar el reto de lograr que el coche eléctrico deje de ser solo un sueño. Muy atentos porque a partir de ahora los que vayan al trabajo en bicicleta no tendrán que sudar. Ha llegado la revolución de los pedales. Son las bicicletas con motor y no se engañen porque hay que seguir moviendo las piernas. Estas bicicletas no lo hacen todo. Como si fuera un héroe ha salido de prisión Santos-Mirasierra. Este ultra del Olympique de Marsella no ha pasado ni una semana en la cárcel y esta misma noche un avión privado que ha fletado el club le llevará hasta Francia. Los ultras ya tienen un nuevo mártir y así le esperaban a las puertas de la prisión. Marisa sufrió durante 20 años las palizas de su marido. Su agresor acaba de cumplir su condena y hoy ha salido de prisión. Se pueden imaginar que ella lo único que siente es miedo, sobre todo porque él va a vivir en su mismo pueblo. No sabemos cómo será el invierno pero desde luego este otoño está dejando nieve por todo el norte de España. Hoy la cota está en los 400 metros. Hay pueblos enteros que están teniendo muchísimos problemas. Algunos incluso están casi incomunicados. Nos vamos hasta Casasola en Ávila. Ahí está Teresa Peral. Quinta noche de disturbios en Grecia. Hoy a los ataques de los radicales violentos. En unos minutos se estrena en el Reino Unido un documental muy polémico. Muestra la muerte de un hombre en una clínica en Suiza donde se practica la eutanasia. Grupos religiosos han intentado parar su emisión sin éxito y la polémica ha llegado hasta el Parlamento Británico. Allí Gordon Brown ya ha dicho que entre sus planes no está regular la eutanasia. Se cumplen 60 años de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Fue aprobada en París. Es una carta llena de principios necesarios pero bastante utópicos. La mayoría de sus artículos siguen sin cumplirse en buena parte del planeta. En España más de un millón de personas mayores viven solas. Eso influye no solo en su calidad de vida, también en su estado de ánimo. Por eso el Inserso tiene en marcha un plan para que se sientan más activos que nunca. Un intercambio entre generaciones. Los más pequeños les ayudan a ser útiles y ellos les enseñan la sabiduría de toda una vida. En Jun, Granada, los vecinos tienen la última palabra. El ayuntamiento les ha pedido que voten a través de Internet si con los 15.000 euros que tienen ponen el alumbrado navideño o contratan a dos personas en paro. Es lo que llaman comenta voto. Tienen de plazo para votar hasta mañana. Después el alcalde realizará un pleno, comunicará la decisión final y, por supuesto, lo hará a través de la web. La RAI, la televisión pública italiana, emitió anoche la película Brokeback Mountain. Pero no se vieron las escenas más ardientes entre los dos vaqueros gays. La cadena dice que fue un error, que la copia cuando la compraron ya era así. Pero sorprende tanto recato en la televisión donde hay tanta mujer y tan poca ropa. Antes de irnos, una noticia de última hora. El juez ha enviado a prisión a los dos policías acusados de matar a un joven en Grecia. Ese ha sido el detonante de los disturbios de los últimos días en el país. A un policía le acusa de asesinato y a otro de complicidad. Una noticia que acabamos de conocer. Ahora sí, llega el espectáculo del deporte porque quedan tres días para el Gran Clásico, el Barça-Madrid. Y en solo unos minutos vamos a tener aquí los últimos datos en nuestro especial informativo. Mucha atención porque la sexta les va a desvelar quiénes son los fichajes que quiere ya el Real Madrid para intentar salir de su grave crisis. Y además estaremos con Fernando Alonso en Jerez. No se lo pueden perder. Les esperan Pachi Alonso y Sara Carbonero. Disfruten.